El gobernador Alejandro Moreno Cárdenas y el cardenal Josep Bertelo, presidente de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano, inauguraron la décima edición de la Navidad Mexicana en el Vaticano, que este año correspondió a Campeche decorar con piezas típicas elaboradas por artesanos de los municipios de Calquini y Jopelchen, misma que estará abierta hasta el próximo 2 de febrero en los Museos Vaticanos y el Aula Paulo VI. Moreno Cárdenas, acompañado de su esposa Grisel Castañón de Moreno y del obispo de Campeche, realizaron un recorrido por la muestra integrada por dos árboles de Navidad, dos nacimientos y una exposición fotográfica sobre cultura, religión y turismo del Estado. Los árboles de Navidad cuentan con adornos confeccionados con textiles bordados a mano por artesanas de Jopelchen y con figuras talladas en cuerno de toro, fibras vegetales y flores de hoja de maíz multicolores del municipio de Calquini. Los nacimientos fueron elaborados con figuras de cartonería, vestidas con telas bordadas y diseños tradicionales de la vestimenta típica campechana. Durante la inauguración donde se presentó el ballet folclórico de Campeche, las artesanas y el mandatario hicieron entrega de obsequios al prelado. La participación de Campeche también se enmarca en la celebración de los 25 años del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y la Santa Sede. Navidad Mexicana en el Vaticano forma parte de una tradición de hace 10 años en la que artesanos mexicanos adornan los museos del Vaticano y el Aula Paulo VI con nacimientos elaborados a base de materiales característicos de cada región y árboles navideños decorados con piezas típicas. Ambos lugares son referentes mundiales del arte y la fe y cada año reciben a más de 2 millones de visitantes durante el periodo navideño. Telemar Noticias.